La Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad, está inserta en la Universidad, la Universidad Nacional de Río Cuarto, no ha recibido un presupuesto extra para la función ciencia y técnica. Es decir, la partida ciencia y técnica sigue congelada desde hace cinco años, lo cual afecta sustancialmente las actividades que se están desarrollando y bueno, desde el rectorado se está haciendo un esfuerzo extra para gestionar mayor presupuesto. Si no se consigue mayor presupuesto, no se pueden actualizar los montos de los proyectos, ni siquiera se pueden actualizar los estipendios de las becas que recién hablábamos. El año pasado se aumentó el estipendio de las becas y este año todavía, en este momento, no podemos hablar de una nueva actualización porque el presupuesto de la Secretaría sigue siendo muy bajo. Incluso se han realizado, se están analizando algunas medidas de visibilización de la problemática, los becarios están reuniéndose. Sí, así es. Tanto en Río Cuarto como en Córdoba y en Buenos Aires ha sido notoria la visibilización de la problemática de ciencia y técnica respecto del congelar o en algunos casos incluso disminuir el presupuesto destinado a la función ciencia y técnica. El CONICET, por ejemplo, ha visto disminuido su presupuesto o por lo menos no ha aumentado en acorde con la inflación, lo cual acota bastante la financiación de la ciencia y la técnica.